El mundo no termina ¿Qué puedo hacer si solo vives? Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte bien Tatuada estás en mi alma y en la piel ¿Cómo olvidarte si estás presente en mí? Cada detalle, pues todo te entregué Mi libertad se fue también Pues vivo preso de este gran amor ¿Cómo olvidarte? Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad Me piden mis amigos que te olvide Que el mundo no termina si no estás aquí ¿Pero qué puedo hacer si solo vives? Clavada en los recuerdos sin poder salir Si no estás junto a mí, lo sé No lo soportaré, aprendí a quererte bien Tatuada estás en mi alma y en la piel ¿Cómo olvidarte si estás presente en mí? En cada detalle, pues todo te entregué Mi libertad se fue también Pues vivo preso de este gran amor ¿Cómo olvidarte? Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad ¿Cómo olvidarte si estás presente en mí? En cada detalle, pues todo te entregué Mi libertad se fue también Pues vivo preso de este gran amor ¿Cómo olvidarte? Sin ti la vida es para mí un desastre Te amo como a nadie Y no podré olvidarte Aunque lo intente no podré quitar Toda mi soledad ¡Suscríbete! 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 Gracias.